Estoy ya decidido A pelear Soy un hombre y no puedo vacilar La desesperación me vuelve a dar Y soy el que los puede ayudar La desesperación me vuelve a dar La gente ya no sabe dónde ir Ya se queda en sus casas sin salir Quisiera que no se vuelva a repetir Ya pues ha pasado lugar Ya 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 Ya